Música Quiero dar la bienvenida a este séptimo congreso en Maíz Tardío Música Quiero agradecerles a todos ustedes por ayudarnos y por apoyarnos y por hacer que este cultivo sea realmente un éxito Música Somos todos partes de un gran equipo que queremos profundizar el camino de superación que ha tenido el Maíz Tardío Música Música